Creo que viene un enfrentamiento malo, ya estamos, creo que ya estamos. Eso sería todo, entonces... Y dejan a un hombre, señor, para cada equipo están empatados. Ah, están empatados. Capitanes, deciden. Va Pantera, se agarra contra... ¿Qué? ¿Pantera, qué? Listo, señores. Tres. Dos. Uno. Combate. Vamos a ver, muy parejo la pasada, Flor de Paz, a mano. Manterita clavó un clavito y lo hizo el rapidito. ¡Qué miedo, eh! La Pantera es dos nomás, un experto. De profesión clavador. Clavador de profesión. ¡Uy! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! ¡Campanes! Esa prueba la gana el equipo verde. Y se lo dedica... ¡Pon mi papá, por mi papá! ¡Pon mi papá, por mi papá! ¿Papín? ¿Papín? No, no, la violencia. Clíster, no aguanta que se burle. ¿Para qué, Pantera? ¿Para qué? ¡Pon mi papá, por mi papá! Oye.